Se trata de Gabriel y Ramón Antonio Novoa Ferreras, de 27 y 32 años respectivamente, los cuales habrían atacado con un arma de fuego y armas blancas a Giancarlo Speng, de 31 años, en el patio de su propia residencia. Están siendo señalados como los presuntos responsables de la muerte de Noy Oxiso Giancarlo Speng, de 32 años, quien falleció a consecuencias de herida por arma de fuego y heridas cortocruzantes. Según relató consternada la esposa de Noy Oxiso, Mili Suero, aunque Peng había tenido problemas con uno de los hermanos tiempo atrás, el enfrentamiento vino de una simple broma en la parada donde se desempeñaban como motoconchos. Un plecho por son conchos ahí, un relajo. El tarco Joguién tuvieron yo un percance hace un tiempo. Porque ese que le dicen cojón, tiene problemas con el barrio de la playa entero. Pueden buscar testigos que ese tipo tiene el barrio de la playa cansado. Manifestó que además de absurdo, fue un crimen lleno de odio y de saña, por lo que espera caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Yo me trató de salir, ellos lo agarran con machete. Después que le di un tiro en el suelo, le dieron machetazo con odio. Fue con odio porque yo no sabía que Titi le tenía tanto odio allá, yo quiero justicia, yo quiero justicia que paguen.